Generación E para mi sueño es lograr. Generación E para el mundo transformar. Generación E y ser un profesional. Generación E, 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 E. Soy Diego Alejandro Banegas, soy de Medellín y tengo 17 años. Generación E para mí significa oportunidad ya que me ha brindado acceso a la educación superior, el entorno en el que vivía antes no me permitía un acceso a una educación superior y de tan alta calidad. Los principales impulsores para hacer parte de Generación E fue mi familia, ya que gracias a ellos conocí el programa porque no tenía ni idea sobre de qué trataba Generación E o qué era. Estudió Ingeniería en Sistemas en la Universidad de Afit y la escogí principalmente porque mi hermana me impulsó con las ideas de ellas, las experiencias que ella ha tenido en esta carrera. También desde chiquito tuve un acercamiento a la tecnología muy grande. Mi sueño siempre ha sido lograr obtener un trabajo de calidad, un buen sueldo y también por ejemplo trabajar en grandes empresas como Rio Games, Google, Microsoft, Amazon. Y Generación E me ha brindado un gran apoyo y me está ayudando a cumplir mis sueños, dándome esta gran oportunidad de acceder a educación superior y de esta forma lograr cumplir mis sueños exitosamente. Puedo rescatar y agradecer demasiado a Generación E el apoyo que me ha brindado, tanto desde lo psicológico con las mentorías, los correos constantes preguntándome cómo estoy. Les doy un mensaje de que no se rindan jamás, sigan adelante con todos sus sueños y traten de buscar las oportunidades. ¡Gracias!